De todo, buen día. Continuando con las clases virtuales, esta semana vamos a trabajar una parte más de lo que es la solución de los ejercicios de propiedades de las razones trigonométricas. Pero en esta ocasión le estoy titulando como práctica 2. En los siguientes ejercicios vamos a ir trabajando y bueno, vamos a complementar más sobre la parte teórica y las fórmulas. Y bueno, también vamos a ver ya algunos ejercicios más avanzados. Bueno, entonces nos concentramos y por favor, prestar atención. Ahora en el primer ejercicio dice, si la tangente de 3x por la cotangente de x más 40 es igual a 1, calcular el coseno de 3x. Mira, si ustedes se dan cuenta aquí, a ver si recordamos si aplica alguna propiedad y ahora decir qué propiedad se aplica. Si logran observar, ahí tengo tangente por cotangente. La tangente por su inversa es igual a 1. ¿Qué puedo decir cuando la tangente por la cotangente es igual a 1? Dice la propiedad que estos ángulos tienen que ser iguales, es decir, 3x tiene que ser igual a x más 40. Ahora ese x que está sumando, bueno, ya esta es una ecuación, ya ustedes son monogéneos en la parte de ecuaciones. Este x que está sumando pasa a restar, acá me estaría quedando 2x es igual a 40, donde x vale 20. Pero del problema, ¿qué es lo que me piden calcular? Me piden calcular el coseno de 3x. Coseno de 3x. Pero como ya sabemos cuánto vale x, sería 3 por 20, sería 60. Y ahora dime, campeón, ¿cuánto es el coseno de 60? Sería 1 medio. Entonces, la respuesta sería boro. Mira, el siguiente ejercicio también es algo parecido. Dice, si coseno de 2x menos 10 por la secante de x más 30 es igual a 1. También, miren, si ustedes dan cuenta, cumple la relación. Coseno por la secante igual a 1. Ahora, ¿qué podemos decir de sus ángulos? Que sus ángulos tienen que ser iguales. Siempre y cuando se cumpla la relación que el producto de una razón trigonométrica por su inversa va a ser igual a 1. Entonces, decimos que sus ángulos tienen que ser iguales. Entonces, 2x menos 10 es igual a x más 30. Ahora, este x que está sumando, por acá viene a restar. Entonces, me estaría quedando solo x. Bueno, acá era 10, perdón. Y este 10 que está restando, el x que está sumando viene a restar. Solo me estaría quedando x. Y este 10 que está restando pasa a sumar. Sería 30 más 10. Ahora, campeón, dime cuánto vale x. Entonces, ya tenemos ahí el valor de x, que sería 40. Bueno, ahí al menos tenemos estos dos ejercicios que, si ustedes se han dado cuenta, están bastante fáciles. Ahora, vamos a ir viendo que el siguiente ejercicio tiene un poco más de nivel. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos seno de 7x. Sería seno de 7x por la secante de 2x. Dice que todo eso es igual a 1. Ahora, según las propiedades que tenemos y las fórmulas, la pregunta es, ¿cumple la relación el seno por la secante? ¿Cumple o no cumple? Ustedes se dan cuenta que ya no cumple. Porque el seno por la cosecante es igual a 1. Pero por la secante ya no. Pero, campeón, mira, podemos hacer esto. La secante lo vamos a cambiar por su complemento, su razón trigonométrica complementaria, por su corrazón. Que sería la cosecante. Si aquí es 2x, recuerda que cuando era variable va a ser 90 menos 2x. Es igual a 1. Bien, entonces, aquí ya vamos a plantear nuestra ecuación. Nosotros ponemos acá nuestra ecuación. Bueno, lo voy a hacer acá un costado. Decimos, si seno por la cosecante, si seno por la cosecante es igual a 1, los ángulos van a ser iguales. Sería 7x, 90 menos 2x. Donde este 2x que está restando, mira, este 2x que está restando, por acá vas a sumar. Sería 9x es igual a 90, donde x vale 10. Mira, ya tenemos el valor de 10. Perdón, el valor de x. Ahora, ¿qué es lo que me piden calcular? Tangente. Mira, acá vamos a ir reemplazando. Sería tangente al cuadrado de 6x. Tangente al cuadrado, pero ¿cuánto vale x? Sería 6x, pero x vale 10. Sería tangente al cuadrado de 60. Más. La tangente, mira, campeón. Si x vale 10, sería 10. Más 42, sería 52. Menos 10. Por acá sería la tangente. Si x vale 10, sería 3x. Sería 30, pero más 8. Sería 38 más 10. Mira, entonces ya tenemos ahí lo que me piden calcular. Tangente al cuadrado de 60, más la tangente de 52 menos y. Por la tangente de 38 más y. Así como está más de 1, me imagino que ese profesor ahí ya no se puede aplicar nada. Pero aquí al menos podemos reemplazar. La tangente de 60 sabemos que es raíz de 3. Raíz de 3 al cuadrado, más. Acá la tangente de 52 menos y, lo dejamos igual. Y acá lo vamos a cambiar por su corrazón. ¿Quién es la corrazón de la tangente? Sabemos que es la cotangente. Ahora empezamos a completar ángulos. No olvides que si cambiamos la tangente por su complemento o corrazón, la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Mira, si aquí tenemos 38, ¿cuánto me falta para 90? Sería 52. Si el y es positivo, acá tiene que ser negativo. Ahora, mira, si ustedes se dan cuenta, tangente tiene el ángulo 52 menos y y acá también 52 menos y. Sus ángulos son iguales. Tangente por cotangente. ¿Todo esto cuánto vale? Vale, creo que ya todos tienen idea de esta propiedad que se está aplicando ahí. Entonces, sería raíz de 3 al cuadrado, más. Todo esto sabemos que vale 1. El índice de la raíz con el exponente se va, me estaría quedando 3 más 1, 4. Ahí tenemos la respuesta para el ejercicio 3. Mira, si ustedes se dan cuenta, aquí ya estamos aplicando las dos propiedades, tanto recíprocas y complementarias. Por eso, solo lo único que les pido es repasar. Desde un inicio les pedía que no es necesario memorizar. Si no, ustedes lo pueden deducir. Pasamos a ver algunos ejercicios más. A ver, el ejercicio 4. En el ejercicio 4, le vamos a hacer la solución. En el ejercicio 4, dice, si la secante de 2x menos 8 es igual a seno de 40 por la cosecante de 40, más, acá sería tangente de 15. Sobre la cotangente de 75. A ver, mira, campeón, acá ve. Esto, si lo recuerdas, seno por cosecante, seno por su inversa, ángulos iguales, ¿cuánto vale? Sería secante. A ver, acá sería secante. De 2x menos 8. Todo esto vale 1 más. Esta tangente de 15 lo vas a cambiar por su corrazón, que sería, o su complemento. Corrazón o complemento es lo mismo. La tangente de 15 lo cambiamos por la cotangente. Si tengo 15, ¿cuánto me falta para 90? Sería 75, ¿no? Ahora, acá me estaría quedando cotangente de 75. ¿Qué logras observar aquí? Que todo esto se puede simplificar. Cotangente de 75 sobre cotangente de 75. Entonces, me estaría quedando, a ver, me estaría quedando la secante. Secante de 2x menos 8. Todo esto es igual, aquí se simplificó, me queda 1, 1 más 1, 2. Ahora, la pregunta es, porque el problema me dice hallar el valor de x. La pregunta es, ¿cuánto vale x sabiendo que la secante de 2x menos 8 es igual a 2? Porque lo que me piden es hallar el valor de x. Bueno, ahí, según los triángulos notables, la pregunta que se van a hacer, otra pregunta más. ¿Qué ángulo, mira qué ángulo aplicado a la secante me da como respuesta 2? Según el valor del cuadro de los ángulos notables, vamos a ver que el único ángulo, el único ángulo que aplicado a la secante me da como respuesta 2, es el 60. Entonces, este ángulo, este ángulo debe valer 60. Secante de 60 me da 2. Entonces, si todo este ángulo vale 60, entonces puedo sacar el valor de x. Entonces, decimos, 12x menos 8 es igual a 60. 12x sería igual a 68, donde ya tenemos el valor de x. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? Ahí lo vamos a poner acá. El x sería 34. Entonces, ahí tenemos ya la respuesta para el ejercicio 4. Ahora vamos a ir recordando que seno por cosecante, ángulos iguales, vale 1. La tangente de 15 lo puedo cambiar por razón, que sería la cotangente de 75. Sobre la cotangente de 75 se simplifica, acá sería 1, acá también 1. 1 más 1 sería 2. No olvidar que todo esto vale 1, 1 más 1, 2. Ahora, ¿qué ángulo aplicado a la secante me da como respuesta 2? Sería 60. Entonces, todo este ángulo, 12x menos 8, debe valer 60. Entonces, ahí sacamos el valor de x, que sería 34. A ver, un ejercicio más. Acá tenemos un ejercicio más. En el siguiente ejercicio dice, la secante igual a la cosecante. Espera, me da una condición que la secante de 8x es igual a la cosecante de 3x. Espera, si la secante es igual a la cosecante, ¿qué podemos decir de sus ángulos? Que la suma de ellos es igual a 90 grados. Es decir, 8x más 3x, que me da 11x, va a ser igual a 90 grados. Entonces, a esto le vamos a dar como nombre ecuación 1. Pero ahora, ¿qué es lo que me piden calcular? Me piden calcular es igual. Mira, tenemos seno de 6x. Ahora, esta secante, esta secante lo vamos a cambiar por su complemento. ¿Quién es su complemento en la secante? La cosecante. Mira, pero aquí dice que si tú cambias a la secante por la cosecante, la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. La suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Pero ese 90 vale 11x. Ahora, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Si aquí tenemos 5x, me vas a decir cuánto me falta para tener los 11x, ya que los 11x valen 90 grados y es complementario. Entonces, si aquí es 5x, acá debe ser 6x. Más tangente de 4x. Acá hacemos lo mismo. Este tangente de 7x lo vamos a cambiar por su complemento. ¿Qué es el complemento de la tangente? Es la cotangente. Lo mismo. Si aquí tengo 7x, dime cuánto me falta para 11x, ya que 11x vale 90 grados. Y dice que la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. Entonces, aquí vale 4x. Mira bien. 7x más 4x, 11x. Y 11x, ¿cuánto vale? 90. Lo cumple, cumple la propiedad. Acá hacemos lo mismo. Secante de 5x, cosecante de 6x. 5x más 6x, 11x. Y 11x es igual a 90. Entonces, lo cumple. Y la última parte, la secante, lo cambiamos por la cosecante. Si tengo 2x, ¿cuánto me falta para 11x? Sería 9x. Ya que 2x más 9x, los 11x, valen 90 grados. Acá me estaría quedando cosecante de 9x. Y ya está. Mira, entonces ya tenemos la respuesta. Sabemos que seno por cosecante vale 1. Tangente por cotangente vale 1. Y acá se simplifica, también vale 1. Entonces, la respuesta para el ejercicio 5 sería 5. Oh, perdón. Aquí hay un error. Disculpen, me emocioné. 1 más 1 más 1 sería 3. Gracias. Bueno, entonces, esta fue la última parte que me faltaba de un repaso más. De lo que es propiedades de las razones trigonométricas. Espero que ya con esta última parte de la solución de los ejercicios sea de gran ayuda para que puedan complementar sus conocimientos. Si puedan ya trabajar ustedes o los ejercicios que hay pendiente en su módulo. Bueno, me voy despidiendo. Ah, y bueno, en esta semana y en este mes patrio, lo único que quisiera decirle a los alumnos, sentirse orgullosos de ser peruanos. Y como buen peruano puedes identificarte con nuestros símbolos patrios. A todos los alumnos se les pide que todos, todos tengan su escarapela. Todos asistan a clases con escarapela. Bueno, desde ya entonces me despido. Un fuerte abrazo y que tengan un buen día. Bueno, gracias. Gracias.